Señoras y señores, bienvenidos, ¿cómo están? Por cierto, tenemos una sorpresa para el próximo programa que no será con estos señores y es desde México, pero no se lo pierdan, será esta misma semana. Nada más y nada menos que con un amigo, Pedro Martínez, que está en Mayacobá y en Puerto Cancún, les va a gustar. Pero hoy tenemos a los de siempre, a los incombustibles, a los reyes del swing, del golf, del mambo, si hace falta, o del paso doble. ¿Qué tal estáis, Chicho? ¿Octavio? ¿Octavio, Chicho? ¿Qué tal, Chicho? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este magnífico programa. Gracias, Mariano. Se os echó en falta, ¿eh? El otro día se os echó en falta. Sí, yo también les he echado en falta, pero bueno, temas laborales, sabes que, bueno, pues no paramos, ¿no? No paramos, les echábamos de menos y muy bien. ¡Fenomenal! Ya estamos llegando a ese verano, ya se está acercando el veranito, ya está haciendo calorcito. A vosotros, aquí está lloviendo y lloviendo y vuelta a llover, ¿eh? Sí, hasta el 40 de mayo no te quites el saldo. Exacto. Exacto, exacto. Y muy bien, ¿qué quieres que te diga? Muy, muy bien. Mi padre siempre recordaba que un 10 de junio, efectivamente, nevó en Madrid mientras que estaban probando la calefacción del cuartel en el cual estaba involucrado él para hacerlo. 10 de junio, año 58. Tampoco ha pasado tanto, ¿no? 60 años. Ah, así que bueno, 60 años que yo no he cumplido. Me llamó Octavio para felicitarme por mis 60 años. No, mariquita, no he cumplido 68. Tengo 57, ¿eh? Pero esta es otra historia. Qué bien, qué bien. Y además, mira, mira, con todo el pelo, pero esta es otra historia también. Qué gracioso, ¿eh? Oye, por cierto, y esto tiene mucha, mucha más gracia. El Barcelona está muy bien, el Liverpool también. Cada uno tiene 5 Copas de Europa, pero el Madrid tiene 13. Y eso no se lo quita nadie. No, no, no. 12 más 1. No, no. Ya la llaman la trécima, la trécima, ¿eh? Para ponerle un nombre distinto. Y no, ¿te acuerdas del otro equipo del Madrid? Eh, no. Pero seguro que es una grosería. Ah, enhorabuena a los puestioneros. Claro, no, no. Y al Real Madrid de baloncesto, que también ha ganado la décima, por fin, después de un montón de años. Y se van a jugar con el Atleti, nada más y nada menos. El Real Madrid, la Supercopa, que es una cosa espectacular. Yo soy del Atleti también, ¿eh? De pequeño no, de pequeño era muy radical, pero con el paso de los años me hice del Atleti también. Te has hecho más suicidón, ¿no? No, bueno, es que al fin y al cabo soy de Madrid. Y eso cuando estás fuera de España se nota. Oye, ¿qué ha pasado fuera de España en el Golf? Que vosotros no lo sabéis. No, bueno, antes que nada, para empezar, aunque empezamos con una noticia un poco triste, el fallecimiento de uno de los que fue presidente de la Federación. Presidente de la Federación, sí. Va en segundo, porque primero la expresidenta y ahora el expresidente. Exactamente. Miguel Ángel Jiménez de Embu, que fue diez años presidente de la Federación. Yo no lo conocí, bueno, no conocí su trabajo. ¿79, 89? Exactamente. Y nada, desde aquí a los familiares. Nuestro más sentido pésame de estos micrófonos. Pero fue de la Federación de Madrid. No, yo en Española también. En Española también. Vale, 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 vale. Vale, correcto. Pues sí, nuestro pésame de nuestro equipo le transmitimos para toda la familia. Pues entrando en vereda, yo creo que ya cambiando de tercio, viva los toros, como digo yo. Viva los toros. Bueno, pues bueno, la verdad, yo creo que Europa está de moda. Se acerca a la Raiders. Se están posicionando, nunca mejor dicho, en esa clasificación para designar esos doce jugadores que van a representar a toda Europa para el próximo mes de septiembre, ahí en París, en el Golf Nacional. Y donde Molinari, la verdad, menudo subidón ayer. Bueno, claro. Está en la carrera. Qué grande. La enhorabuena. Qué bien jugó Molinari todo el fin de semana, haciendo el primer día. 70, 67 segundos, 66. El tercero ya aguantó muy bien. Tanto a Rory McIlroy, que ayer se le fue un poquito a la pinza, nunca mejor dicho, como a Alex Nore en esa última jornada. Qué bien jugó. La verdad es que disfrutamos muchísimo, muchísimo del golf. Sí, y recordar que lleva a Cádiz Español, jugador profesional también. Efectivamente. Tienes razón, Octavio. Es más, también hay que decir que Molinari es de los mejores jugadores de hierro en todo el circuito. Cuidado. Sí, las estadísticas lo abanan, sí. Exacto. Y la verdad es que jugó de película, donde también el único español muy bien clasificado fue Rafa Cabrera Bello, con el canario que se quedó en ese octavo lugar. Terminó con menos 10 y ayer remó, remó. Que estaba fuera del top 10 y muy bien, enhorabuena, porque incluso, bueno, pues se desembolsó al final esos 128.000 euros, no comparado con los 995.000 euros que se llevó Francesco Molinari. Tiene un torneo muy bien pagado, por cierto. Claro. Pero, este, John Rana aquí en el OPEC de España se llevó 200.000, o sea que tampoco está mal pagado, ¿eh? Para uno no estaba puesto. Claro. Nada mal pagado, ¿eh? Nada mal pagado. No, 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 no. Para nada. Para nada. Para nada. La verdad es que tremendo, ¿eh? Muy bien. No, no, no. Fenomenal. Oye, yo tengo que hacer una mención, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido este mensaje, ¿eh? De un torneo que voy a jugar yo, ¿eh? Que vuelvo al mundo de los torneos. Y es un mensaje que dice, hola Mariano, imagina que los bunkers, las banques de la Real Sociedad Épica Española son las suaves playas de vuelva. Y que sus grines y bosques son parte del Parque Nacional de la Ollana. Bueno, igual es mucho imaginar. Pero te aseguro que el jamón sí será el mejor del mundo. No, y conociéndote los bunkers puede estar con los camarones, ¿eh? Reserva el próximo martes, día 5 de junio, porque Turismo y Deporte de Andalucía y el Patronato de Turismo de Huelva quiere invitarte a pasar un gran día de golf en uno de los mejores campos de España. Y, por supuesto, a tomar el mejor jamón del mundo. De verdad, el mejor jamón del mundo. 5 de junio, la Real Sociedad Épica. Por favor, confirma asistencia. Gracias, María Cáceres. Me ha hecho mucha ilusión recibir esto. Por cierto, ¿hay camarones? No les digo, ¿gambas de Huelva también o no hay? Sí, pero los bunkers, como te recuerdas a las playas de Huelva, así ya puedes ser camarones. Oye, es mi vuelta a los campos que dije, venga, vale, voy a hacerlo. Por el lado grande, por lo visto. Y, oye, mira qué bien. No sé si jugaré bien o mal, pero eso sí, me lo voy a pasar después. Y no sé por qué siempre que vas a jugar un torneo está relacionada a la comida con el torneo. Como estos programas, ¿eh? Claro, claro. Como estos programas, que tenemos una que va a sonar dentro de unos días. Pero bueno, ahora no lo podemos decir todavía, ¿vale? Oye, tenemos un minuto. Contar, el que quiera, que será Chicho, que lo está deseando, ¿eh? Lo que quiera decir. Yo insisto una vez más. Creo que ya se están posicionando todos los jugadores para entrar en esa recta final de esa lista, ¿vale? Ahí se notaba, mira, Molinari, ayer, Rory McIroy, está Noren, Brandon Grace, que, bueno, no entra, perdón, Brandon Grace, que es surafricano. Se me fue la pinza porque quería leer que estaba Cabrera Bello ahí metido. Si está bien situado, lo adoptamos rápidamente. Totalmente. Masio, Fritzpatrick, están todos ahí muy interesados. Le ponemos un Pérez. Y ahora hablaremos, claro, y ahora hablaremos de Justin Rose, lo que hizo en el PGA, ¿no? A la vuelta, a la vuelta hablamos del PGA. Y ahora... Sí, también Tomás Víor, que completa el staff con el Estado Europeo. ¡Enhorabuena, Argentina! Ya veremos, hablaremos de ello. Por Rillo, que no estamos hablando de ni exactos. Exactamente. Vale, ya lo tenemos ahí centrado para la vuelta, pero recordar una cosa. Esta semana tenemos programa, y ustedes lo van a ver la siguiente, en Guadalpín, Banús. Pepe Domingo Castaño. San Roque, San Roque All. All, juego en el San Roque All. Impresionante. Con Jorge Almenteros, Pepe Domingo Castaño, Ramón Pons, que es el director del hotel, y yo mismo, un servidor, como se decía antes. Lo vamos a pasar de maravilla y se lo vamos a describir, porque es un gran campo. Es un gran campo. Pero bueno, ya se lo contaremos en vivo y en directo en el programa. Ahí me tope yo jugando con Son Connery. Nada más y nada menos, ¿no? Que seguro que siga jugando, ¿eh? Lo que pasa es que no ha salvajado, es una persona un poco salvajada. Pero bueno, eso es otra cosa. Guadalpín, Banús. Cinco estrellas, gran lujo. Puerto Banús. En medio, justo de Marbella. Merece la pena ser visitado. Y oye, también merece la pena ser visitado un campo que, bueno, no es evidentemente San Roque All, pero que es un campo excelente donde uno se divierte mucho. Que es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Les espero ahí. Volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Me gusta, señoras, aquí estamos. ¿He dicho que el Madrid ha ganado la trécima? Sí, me parece que sí, no estoy seguro. Trece copas de Europa. Pero qué pesado, qué pesado. Qué pesado, eh. Cinco en Barcelona, cinco en Liverpool. No, yo lo recuerdo por lo del otro día que, bueno, estabais hablando del tema. Qué gol de Bale, qué gol de Bale y qué fallos del portero. Bueno, también recordar algo que no tiene fallo nunca. El Ayuntamiento de Guadalajara. Con un evento extraordinario que es nada más y nada menos que Guadalajara, la ciudad europea del deporte 2018. ¿Vosotros sabíais que era la ciudad europea del deporte 2018? Sí, porque no hago más que repetirlo. Vale, gracias. Sí, lo entiendo. Pues es igual que lo del Madrid campeón de Europa. Más o menos está ahí. ¿Sabes que fui a una discoteca en Inglaterra? A Liverpool. Sí, vestido del Real Madrid. Ah, sí. Y el portero me dejó pasar. Te reverenció, además. Qué bueno. Como te reverenciarían en el Dublin House y en la carrera, donde eres ya terriblemente famoso y todavía no has entrado. Con lo cual merece la pena que vengas por aquí de inmediato a disfrutar del Dublin House y disfrutar de la carrera. Lo que sí disfrutamos el otro día fue lo que tú querías hablar, Chicho. Que parece, además, que tienes ahí como si la cámara te viniera de los pies. Tienes ahí una perspectiva rarísima. Me acabo de dar cuenta. Pero no, bien, bien. Está bien. Hay más visillos que Chicho, pero está bastante bien. Ahí, ahí, ahí. Mucho mejor, mucho mejor. No, es que estoy con este nuevo aparatito. Aparatito. Entonces, estoy genial, la verdad. Las pruebas con gaseosa, amigo, amigo. Con gaseosa. No con iPad. Te llaman, te llaman. Pues nada, a mí no me llaman. Están llamando, Octavio. Vamos a ver. Ayer lo que pasó, bueno, estos días, la verdad es que Justin Rowe jugó ayer de película. Se hizo una gran tarjeta. En los dos días se hizo un menos 20. Ten en cuenta que ya solo el primer día hizo 66. El segundo día, 64. Volvió a ser 66 el tercer día. Y ayer, como no, de Colofón hizo 64. Muy bien. Fenomenal, la verdad. De qué manera, qué manera de jugar. La verdad que tuviste una grandísima elección. Un espectáculo. Yo estuve viendo el torneo como cuatro o cinco hoyos, lo que me dejó la familia. Y lo que me dejó el entreno en bicicleta. Y la verdad que increíble cómo jugó. Pero, de hecho, lo estuvimos comentando mi hermano y yo por la noche. Mi hermano jugador profesional también. Con la cantidad de bajos que se está jugando cuando esta gente juega bien. Y impresionante lo de Justin Roach. Impresionante, luego lo comentamos, lo del argentino. Que me gustó muchísimo cómo lo hizo. Y lo que me llama la atención de Justin Roach es la poca continuidad que tiene con este nivel de juego. Sí, sí. Está muy disperso, ¿verdad? De vez en cuando entra, desaparece durante un año y vuelve otra vez. Sí, es un gran jugador. Se mantiene ahí. Al final miras la ganancia al final de temporada. Claro. Y siempre está ahí. Siempre termina con millones en ganancia. Pero no entiendo cómo con el swing que tiene. Tiene un swingazo. Pega la bola espectacular. Yo lo he visto en directo. Pega muy sólido a los hierros intermedios y cortos. Y los largos ha mejorado muchísimo. Tenía bastante dispersión y ha mejorado mucho, mucho, mucho. Y no te puedes imaginar cómo comprime la bola este muchacho. Y con el drive también ha mejorado bastante. Sobre todo las trayectorias de bola y los efectos. Pero no entiendo cómo es posible que no mantenga este nivel de juego durante... Sea más constante en el nivel de juego durante la temporada. Cierto, es muy cierto. Un jugador ahí que también le pasó algo, no de la misma manera, pero Michael Campbell, ¿verdad? Que ahora está con una escuela en Marbella. Sí, tiene una academia por Marbella. Pero Michael Campbell era otro estilo de jugador, ¿vale? Después de lo penulsa, sí, se vino abajo. Se vino abajo. Pero este ya tiene un grande. Pero lo curioso de este es que termina, termina. Le pasa algo como le pasaba a Sergio. No tan... Más exagerado que lo que le pasaba a Sergio. Pero es increíble que no sea tan consistente. Porque podía estar mucho más arriba. De lo que está habitualmente. Es verdad. Es más, tiene top five en lo grande. Pero siempre es un jugador que pasa desapercibido. Muy desapercibido. Sí, le falta un poquito de carisma. Sí. Y lo tiene, porque tiene una historia personal. No, yo creo que... Extraordinaria. Yo creo que es de las personas, de los jugadores que ganan con la sartanía. Exacto. No sé, tengo esa sensación. Yo no lo conozco. Chicho, que lo estás deseando. Venga, habla, habla. No, nada. La verdad es que hay que reconocer el nivel que hubo en este caso, en este magnífico torneo. Porque fíjate que en Four World Invitational, que Bruce Kepka también se hizo un tarjetón. Ten en cuenta que hizo 63 golpes. Y dos días, perdón. Hizo 63 el segundo y el cuarto. Impresionante. Impresionante. Y otra cosa importante es que Bruce Kepka estaba un poco perdido. Creo que se ha recuperado de la lesión que tenía. Porque ahí está el resultado, ¿verdad, Octavio? Sí, sí, sí. Indudablemente. Yo ya te digo, además coincidieron el último día, en la última partida. O sea, que era un toma de hidalca constante. Oye, ¿cómo ha influido el tema de la mejora técnica que ha habido últimamente? Tú hablabas, Octavio, que para eso eres el profesional de cambios importantes en la tecnología, en los drives principalmente, en los hierros forjados. Algo está pasando, porque todo el mundo está haciendo unos resultados muy bajitos, ¿no? Lo que tú estabas comentando de tu hermano. Lo que pasa es, también, el tema físico ha mejorado tanto. También, claro. Y eso hace que, sí, sí, que técnicamente, y bueno, toda la tecnología apunta y ha apuntado siempre a la mejora técnica. En un principio se volvieron todos locos, pero ahora sí, ¿cómo te diría? Sí, la tienen como un apoyo, más que como un milagro. Bueno. ¿Entiendes lo que te digo? No sé si me explico. Antes era más como utilizarla como si fuera un milagro y todos se obsesionaban. Porque he tenido compañeros que estaban jugando el tour, el tour europeo, y se obsesionaban. Al final, la repercusión era negativa en vez de ser positiva. Sí. De la tecnología. Y ahora les está ayudando muchísimo. Sobre todo en la cantidad de datos que le da. Para una mejora constante, ¿vale? Sin necesidad de estar volviéndose muy loco mentalmente. Sin necesidad de ello. Oye, nos queda un minuto. ¿Me dejáis que mencione? Voy a mencionar que si usted necesita una propiedad en cualquier parte del mundo, en Mayacobá. Yo la necesito, yo la necesito. En Mayacobá y en Las Palmas de Gran Canaria pueden hablar con Centro 21 en general. Y en particular con Centro 21 Dunas. Y en Madrid, en Marbella, en Barcelona. En Las Palmas no hay. En Las Palmas hay, ¿no? Centro 21 Dunas. ¿Dunas? Ah, vale, vale. Ese está en Play en inglés. En Las Palmas, en Las Palmas. Estoy en Brasil y en Marquitos. No, pero hay más, hay más. Bueno, pero a nosotros nos va personalmente esta situación porque es el hermano de Chicho. Con lo cual, con más motivo hay que mencionarlo. Claro, claro, claro. Entonces, si usted lo necesita en Marbella, en Madrid, con dos agencias y en Barcelona, Centro 21 Antilla. Cuídense y volvemos ya, ya mismo, ¿eh? Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas, coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego guioninterior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Aquí estamos de nuevo y yo les quería recordar una cosa. All2Chicas, si usted necesita cualquier tipo de bisutería, ahí lo va a encontrar. All2Chicas.com, pero si necesita una revolución solar o una carta astral, también lo va a encontrar ahí. Yo no sé lo que nos va a contar Octavio de Chicas. No sé si va a haber revoluciones solares o revoluciones en el Letas. Ni idea, pero cuéntanoslo, coméntanos. Anda. Bueno, pues se une en el Letas y en el Eivis European Tour para hacer un torneíto. Cada vez es más torneíto. Es una pena. Sí, y sirve para los dos rankings. Lo va a jugar Jenny. Se juega en Francia. Espera para no equivocarme. En el Evian Resort Dorf Club, que no tiene nada que ver con el Evian Master. Y nada, son, creo que si no recuerdo mal, son 120.000 euros a la totalidad de los premios. Y nada, qué contar. Me parece vergonzoso. Pero bueno, es lo que hay. Las chicas estaban jugando ahí, habrán unas cuantas españolas jugando. Ya el torneo se disputa del día 31 al día 2, para no equivocarme. Y nada, es un torneo básicamente del Letas, pero que lo hacen a la par que el... Que lo hacen a la par que el Eivis European Tour. Por otro lado, arranca, o ya arrancó la presentación hace un miércoles o dos miércoles, del Santander Tour femenino, 2018, con 11 pruebas. Que está... ese tipo de torneo me está muy bien, sobre todo para que se fogueteen las chicas nuevas. Pero tampoco hay muchas, con lo cual se llenará de la gente que no podrá jugar por fechas o que tengan semanas vacías el Tour o el Letas y se llenará de golfistas. Ahora está Óscar Díaz, me parece, organizando eso, ¿no? Sí, porque ganaron la... el concurso externo que hizo el Santander, lo perdió Carlos García Fischer. Y ahora creo que está Óscar Díaz, me parece, ¿no? No sé qué compañía está detrás de la organización del evento. Y creo que los premios rondan, que son una miseria, pero bueno, es lo que hay y me parece muy bien que el Santander se implique en el golf femenino. Son entre 15.000 y 20.000 euros por torneo. Eso supone una totalidad, al final, entre 155.000, 160.000 y 220.000 a la totalidad de los 11 torneos. Muy bonito dinero. Muy poquito dinero. Yo ando detrás de Javier Poladura, no exactamente de Javier Poladura, que se apunta a un bombardeo, ya lo sabéis, porque lo habéis visto más de una vez aquí. Sino de Silvia Bañón, que si nos está oyendo, por favor, que te lo traigas a Javier Poladura, que no tiene coche, y ya hacemos el programa con estos señores y nos vamos a divertir. Creo que estaba en el Letas o en alguno de estos y por eso no podía venir esta semana. A ver si la semana que viene la podemos traer. Vale, dale la enhorabuena a Luna Sobrón, que es la quinta española que entra como clasificada a los peruzas femeninos. Y nos vamos, cruzamos el charco y nos vamos al torneo que se jugó este fin de semana. Espera a ver que creo que se ha ido el pobre. Oye, ¿os he dicho que el Madrid ganó la trécima? No, ¿verdad? No, no es pesado. Lo veo muy motivado. Con mucho cariño, con mucho cariño. He de decir que era el día de la comunión de mi hija y no pude ver ni el partido, pero esta es otra historia. Pero lo iba siguiendo por Twitter y iba pegando saltos. ¿Sí, no? Sí, sí. Mira, tanto duró la comunión en la iglesia que no pudiste ver el partido, Mariano. Bueno, duró la pos comunión. La iglesia es media hora, 45 minutos. Una hora, una hora duró la iglesia. La comida empezamos a las seis. Bueno, fue increíble. Muy divertida, muy divertida. Y lo pasamos bien todos. Bueno, no acierto a pillar el torneo. Lo voy a intentar hacer de memoria que estuve estudiándolo esta mañana. Pasó el corte Carlota Ziganda, no recuerdo muy bien. Quedó en la parte alta de la tabla. Y Luna Sobrón también pasó el corte en el último torneo del LPGA. No así Beatriz Regari y Laura Hernández, si no recuerdo mal. Que se quedaron descolgadas en los últimos días del torneo. Yo por Luna Sobrón tengo especial predilección por aquello que se llama igual que mi hija. Está claro, ¿no? No, no, es inevitable. Bueno, contarme más cosas, contarme más cosas. Tenemos las chicas ahí contadas. La verdad es que es una pena que haya tan pocos torneos y tan mal pagados. Al menos en Europa, donde ya de por sí hay menos dinero. Pero es que en chicas hay muy poquito. Oye, Jenny, no has contado nada de Jenny. Sí, bueno, Jenny comenté antes que está en Francia. Y está en Francia. Para jugar este torneo de atletas, clasificó, entró. Se quedaron muchas españolas colgadas, están en reserva para jugar. Y nada, estará como cuatro semanas afuera. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, fíjate que hablando de premios, lo que estabas comentando ahora, Mariano, el próximo torneo, el próximo fin de semana se va a jugar el Italian Open. Y va a ser los mismos premios. Lo mismo, exactamente igual. Siete millones de dólares. Lo mismo que se jugó la semana pasada en el BMW Championship. Oye, y eso significa que son cuatro veces, casi cinco, respecto a España. ¿Por qué ellos tienen más dinero? Si Italia... Porque Italia, creo que ya lo estamos comentando, ha habido una unión empresarial, creo, también. De hecho, ellos han conseguido, ten en cuenta que para el 2024, perdona, 2018, 20, 22, 2022, van a tener la Raider. Sí, sí, efectivamente. Van a tener la Raider y se la quitaron a España a través del PGA Cataluña, que no lo consiguió. Por ejemplo. Pues desde aquí decir también que hay una noticia que salió en prensa este fin de semana. Estamos intentando desde el cortijo traernos para el año 2024 el Open de España a Canarias. Exacto, le dimos la noticia ayer. Curiosamente, se cumplen 25 años, sería el 25 aniversario del cortijo. La verdad es que sería fantástico, pero bueno. Si es así, vamos a hacer el Open de España allí. Yo no sé qué voy a poder, me iré fuera de viaje. Te va a quedar lejos el viaje. Me ha quedado bastante lejos. Sí, lo que pasa es que el reportaje que le hizo María Castillo en el Canarias 7, salió ayer, estuvo bastante bien, yo lo vi. Y bueno, lo pusiste tú en la foto, ¿no, Octavio? Tú pusiste por WhatsApp lo que chaste. No, no, no lo pasé, pero lo paso, lo paso, lo pasaré luego. Chicho, tienes que cuidar el vino que no te has tomado porque no te está iluminando bien en los grupos. No, seguramente leí la foto por el otro sitio, por el otro medio, y pensaste que era yo. 15 segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Si queréis tener unas grandes redes sociales, si queréis tener una gran página web, si queréis vender a través de internet, si necesitáis un anuncio en esta radio y televisión, si además que del anuncio necesitáis una cuña locutada, por favor, mi negocio web, os va a encantar. Cuídense y volvemos ahora mismo. Chao, 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 chao. De la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta. Yo les he dicho que tengo una empresa. Bueno, realmente tengo dos marcas. Si usted quiere hacer, porque yo me dedico al coaching, aparte de hacer estas cosas con estos señores que ustedes ven y que yo les agradezco y ellos más, les digo más porque evidentemente ellos son quien llevan el peso del programa, por eso es que se lo agradecen más. Yo solo me dedico a comentar cosas que les puedan interesar. Por ejemplo, que me dedico al coaching y que tengo una empresa. Van a decir ustedes, Coaching Golf. No, 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 espere un momento. Juego interior. Juego interior. Que usted quiera hacer una sesión de coaching en la carrera o en el Dublín. Lo tiene ahí, perfecto. Lo tenemos extraordinario para hacerlo. Tenemos un método especial para hacerlo en un restaurante, en un sitio tranquilo. Si lo quiere más tranquilo, en el sofá de su casa, también lo tenemos. Que lo quiere en el despacho, en su despacho, porque usted no sale del despacho. Bueno, vamos a ver si lo cambiamos eso y sale de vez en cuando y ve a su familia y a los amigos. Y lo hacemos ahí y ya verá como en muy pocas sesiones lo cambiamos. Que además ya ha decidido salir y jugar al golf. Coaching Golf. Coaching Golf le va a venir muy bien. Y que usted quiere hacer temas deportivos jugando al golf. Coaching Golf. Que quiere hacer temas personales jugando al golf. Coaching Golf. Y que quiere hablar de golf. Nada más y nada menos que Octavio. Que tiene que hablar de temas de golf. Pero no de Coaching Golf, sino de Golf Coaching. Cuéntanos, cuéntanos. A ver. Bueno, bueno. Iba a saltar yo primero. Pero bueno, ya. Bueno, pero como estás abajo no me he dado cuenta y le he colocado a Octavio. Lo primero que pida mucho más el hilo con lo que estaba vendiendo. Bueno, porque hay que felicitar a Octavio y felicitar al cortijo por la iniciativa que han tenido de montar esa escuela de golf para el municipio de Telde, donde está el cortijo. Octavio, cuéntanos un poquito. Enhorabuena antes que nada, ¿eh? Hombre, muchas gracias. La verdad es que sí. Ha sido un trabajo bastante duro. Y bueno, el proyecto no es otra cosa. Ya lo tiene a nivel nacional la Real Federación Española de Golf. Y no deja de ser Golf en los colegios, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho al revés de como se suele hacer. Y en eso somos un poco pioneros. Yo me he propuesto, en mi caso me he propuesto y el cortijo detrás, traer los chicos al colegio. Normalmente no se hace así. El profesional va al colegio, enseña a los chavales, al profesor de educación física y a partir de ahí hace una selección de chavales repartiendo una serie de invitaciones que ya están todas recogidas en una plataforma enorme que tiene la Federación Española de Golf, donde yo tengo que estar dado de alta para poder hacer todo eso. Bueno, eso es un poco más complicado el tema informático. Pero bueno, lo que nos interesa es que en el caso de Golf en los colegios, el profe, el profesional de Golf, acude al colegio y aquí lo hemos hecho al revés. Lo que he logrado hacer es traerme toda el aula al cortijo. Por lo cual, mi prioridad era que un chaval, porque todo esto hay que decir que se hace con material blando, material de plástico, ¿vale? Y bolas de goma de fuma. En los colegios, por temas de seguridad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido traer el colegio al cortijo, porque mi interés era que los chavales cogieran, todos tuvieran la misma oportunidad y pillaran material duro. O sea, que fueran capaces de ver la dificultad que es darle con un hierro de golf a una bola que es mucho más pesada que la de Omar. Oye, pero llegaremos, bueno, menos en San Roque. En San Roque, en el campo hay un colegio, un colegio bilingüe muy famoso. Llegaremos a tener como hay en Canadá, en Inglaterra, en Escocia, en Estados Unidos. No digo universidades, sino colegios con campos de golf. Oscar, que dirigía Golf Diges, hablaba que su colegio en Canadá, cuando estuvo allí, tampoco es un hombre normal. No estamos hablando de, no sé, de un zar de Rusia. En su colegio había un campo de golf. Eso no se da en España. Hombre, no lo sé si no, no se da. No sé si hay presupuesto para que un colegio, aunque sea privado, tenga la solvencia para tener un campo de golf. Pero sí se pueden crear convenios como los tienen universidades en Estados Unidos. No todas las universidades tienen campo. Pero con que hubiera uno por comunidad, la mejora en nuestro golf podría ser espectacular. Esa era otra de las opciones que yo daba. Un campo de golf por comunidad y que lo gestionen las PGA o cualquier federación que esté detrás. Que aquello vaya para adelante, que sea un campo semi-público. Claro. Digo semi-público porque hay que mantenerlo, ¿vale? No todo tiene que ser gratis en esta vida, pero sí precios asequibles. Pero la federación tiene dinero para eso, ¿eh? Sí, no, pero sí precios asequibles porque al final el costo es el que es, ¿vale? Y sacar, no sé, que hubiera dos mil niños en cada comunidad. Vale, entonces poder llegar a hacer eso. Para eso sirve ese tipo de campo y ese público. Para acercar el golf a todo el mundo y que de una puñetera vez, en este puñetero país, se nos quite el estigma que tiene el golf de elitista. Que ya no lo es, señores. Que este deporte o juego, como lo quieran llamar, no es elitista. En un club de golf hay gente para todo. Está el maestro Albañil, el fontanero, el pintor. Tienes al abogado. Tienes al totorota de turno, que lo hay en cualquier sociedad donde te acomode. Hay tontos en todos lados y hay ilistos en todos lados. Y hay personas normales en todos los sitios. Y cada vez que te reúnes en comunidad te encontrarás de todo. Y lo único que tienes que hacer es encontrar tu sitio en esa comunidad. Y si encima es una comunidad que se basa en un deporte, pues mucho mejor. Coño. Ya hemos hecho un programa en un salto de caballos en Alcalá de Henares. Por cierto, voy a comer mañana con el teniente coronel Cervido. porque quiere que sigamos haciendo programas. Os veo haciéndoos especialista en hípica, en doma clásica y en saltos de caballo. No es cuestión de nada. Tengo un poquito de práctica y ya está. Eso. Bueno, me he calentado. Lo siento. Nos quedan exactamente un minuto y medio. Vale, pues para ti, Gisho, para ti. Nada, que me van a llamar ahora John Wayne. ¿Y eso por qué? John Wayne. Mira, nada, es un partido curioso. Lo podremos tratar la semana que viene. A ver qué pasa con los hándicaps y sobre todo a nivel nacional. Es verdad, lo decías. La semana pasada se jugó un torneo, un campeonato de España, cuarta categoría, hándicap 36. Que creo que esta semana se está jugando de tercera. Y la primera vuelta, el niño bajó de 36 a 9. O a 11, una cosa así, un disparate. Pero era un niño. No, bueno, un chaval de 16, 17 años creo que era. No recuerdo, no recuerdo. No recuerdo, no lo sé. Pero bueno. Que tenía hándicap de pitch and path desde Cataluña, ¿vale? De 2 más, a ver, 2.5 plus. Pero claro, le pusieron hándicap 36. Porque no tenía hándicap. Para jugar el campeonato de España, cuarta categoría. ¡Oh! ¿Esto qué es? Bueno, de hecho dice que iban ahora a analizarlo. Hubo quejas en la red, sobre todo en Twitter. Tremendo. Yo creo que hay que hacer algo urgente. Ya. No podemos comparar el hándicap de pitch and path con un hándicap de campo grande. Vamos a decirlo así. ¿Por qué no? Cataluña lo ha hecho bien. Yo en eso no estoy de acuerdo. Pero también es verdad que la culpa, la culpa no solo es de la federación, sino del listo, que sabía perfectamente que no es hándicap 36. Lo digo claramente. No, pero es que además el tema de 2.5 plus tiene una equivalencia, pero nunca va a tener una equivalencia a 36. No la tiene nunca. No sé cómo lo han podido hacer tan mal. Ah, pero por ejemplo, pero vamos a ver. A mí con 7 me hacen jugar a 0 o a 1 en los campos de pitch and path. No entiendo cómo con un hándicap plus te dan esa situación. Un poco de lógica. Un poco de lógica. Yo tengo hándicap 18. Ahora voy a jugar porque me voy a poner el hándicap 28. 8, 10 más. Un poco de lógica. Y en este caso el chaval, poco listo. Eso sí. La federación va a haberlo controlado. Pero también el tío, con todo mi respeto, ha sido un poco listo. ¿O bastante? No, porque se ha inscrito en un campeonato de cuarta categoría a propósito. Más listo no puede ser. Hombre, claro. Más listo no puede ser. Y encima es que uno sabe perfectamente cuál es su hándicap. Pues 2.5 plus está con un hándicap que no es 9, que debe estar alrededor de 4 o 5. Pero esa es otra. Digo, Octavio. Entonces, el día del entrenamiento, o no jugó, o el día del entrenamiento éramos todos ciegos. No, bueno, pero el entrenamiento no lo están valorando. Le dan ahí y ya está. Pero se ve perfectamente quién es hándicap 36 y quién es un hándicap 11. Pero es que esas equivalencias se dan por un problema. Nadie le pone el ca... Menos en cuarta categoría, nadie le pone el caescabel al gato. Claro. Pero es que me parece... Bueno, indignante. Son las cosas que tiene la federación. Pues indignaos, muy indignaos. Y diciendo una cosa. Por favor, denle like a lo que estamos haciendo. Que se me ha olvidado. Y suscríbanse. Que lo voy a decir de ahora en adelante al principio. Y además con estos señores cantando. Suscríbanse. Suscríbanse. A ver, despediros que nos vamos. Adiós. Bueno, enhorabuena a los blancos. Que yo soy simpatizante del Barça. Pero mi corazón está con el pío pío. Pero sí es verdad que desde pequeño soy simpatizante del Barça. Enhorabuena a los blancos, aunque me duela. Y bien jugado hasta que el portero hizo de la suya. No, hasta que lesionaron. No, bueno. En Madrid sí es verdad que tuvo la posesión del balón mucho tiempo. Claro. El primer gol del Liverpool fue con una falta directamente a Ramos. O sea, que no mejora. Que le pegaron un rodazo. Vale, vamos a dejarlo. Enhorabuena a Merengues. Vale, vale, gracias. Me siento muy bien. Y la Unión Deportiva de las formas tiene nuevos entrenadores. Sí, mamálos y me den. Pues señores, mañana más. Chao. Estos señores, la semana que viene y yo vuelvo mañana. Cuídense. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¿Le va a gustar?